... Pensó que robarle el celular a un adolescente sería como quitarle el juguete a un niño, pero no contó con la inesperada reacción de su joven víctima. En ese momento mi mente se puso en blanco, yo solamente no quería dejarlo ir. Aquí vemos a ladrón a bordo de una moto, segundos antes de interceptar al estudiante de 17 años en la puerta de su casa en el asentamiento humano 19 de mayo en Los Olivos. Yo estaba parada en la puerta de mi casa con mi amiga conversando y viene un tipo, me cogotea el cuello con una mano y con la otra le intenta a mi amiga quitar el teléfono. Tras arrebatarle el celular, la menor decide ir tras el delincuente. Observe cómo la intrépida joven coge de la casaca a ladrón quien trata de escapar corriendo. El sujeto intenta llegar hasta la moto, donde lo esperaba su cómplice, pero la adolescente lo abraza por la espalda hasta hacerlo caer al suelo. Yo como que me paro delante de él, le agarro la casaca y no, no lo quería dejar ir y él insultándome, acá es donde él saca su casco y me empieza a golpear. Y ahí es donde me agarra acá de la parte del pecho para tirarme a un lado. Él me ha golpeado acá y no sé ya en la parte de la cabeza, me tiró cachetadas también y me insultó. Los gritos de la menor alertaron a los vecinos, quienes salieron a capturar a ladrón. Indignados ante los constantes robos, los pobladores quisieron tomar justicia con sus propias manos. El sujeto, identificado como Gerson González Serra, fue rescatado por los serenos y llevado a la comisaría. No vuelvas a hacer eso nunca más, dedícate a barrer y no está robando. Haga lo que es un ser humano, haga lo que es un ser humano. ¿O sea, si lo mató mi hija? Señor, es un ser humano y se muere. Los robos al paso son pan de cada día en el distrito de Los Olivos. Observe a estas dos mujeres que caminan tranquilamente en la urbanización San Roque. De pronto aparece una moto que avanza directo hacia ellas. El motociclista se acerca sigilosamente a una de las mujeres y de un tiro le arrebata la cartera. La víctima no tiene tiempo de reaccionar y corre en vano tras el ladrón. En esta otra calle de Los Olivos, estas dos mujeres huelen el peligro tras notar la presencia de un auto sospechoso. Los ladrones avanzan hacia ellas. En cuestión de segundos, baja un sujeto armado y encañona a las mujeres. Este hombre estaciona su camioneta en la avenida universitaria, sin imaginar que estaba siendo seguido por una banda de robacarros. A los pocos segundos, llega este auto negro y desciende un encapuchado con una pistola en la mano. El delincuente le quita la llave del carro y abre la puerta de la camioneta. Mientras se sube al vehículo, su cómplice engañona a la víctima y lo obliga a colocarse contra la pared. Luego se sube a la camioneta junto al otro ladrón y se lleva en el vehículo. Tras notar una avería en su camioneta, este hombre baja a revisar la llanta posterior de su vehículo, estacionándose por un momento en la calle Los Salgarrobos. De pronto aparece un sujeto de gorra y chompa a rayas, quien junto a un encapuchado, bolsiquean al conductor. Tras arrebatarle su billetera y celular, huyen del lugar. ¿En qué se ha convertido el distrito? Ya prácticamente en tierra de nadie, porque lamentablemente estamos inseguros, no hay seguridad. Por eso queremos seguridad en nuestro distrito. Los vecinos se sienten amenazados en las calles, pues la delincuencia se ha desbordado en Los Olivos. Yo estaba saliendo de mi trabajo a las 6 y 10 de la mañana, he sido víctima de asalto también, con arma. Dos personas me apuntaron, uno por un lado y el otro por el otro lado. Desgraciadamente uno no puede hacer nada ante este tipo de delincuencia, lo único que tiene que dejar es robar todo lo que tiene, porque de lo contrario se matan. Mi hija estaba parada conversando con otras madres de familia, vino el carro y le arranchó la cartera. Se quedó casi sin respiración, asustadísima. Mientras la inseguridad va ganando terreno, en todo el distrito apenas hay 299 policías para atender a una población de más de 350 mil habitantes, temerosos e indefensos ante esta lacra de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!